Sabroso bebe, sabroso pago arancha, sabroso mira que rico. Sabroso bebe, sabroso para vacilar, sabroso oye que bueno esta mi blupa, sabroso mira que rico Yo canto, mira que bueno y sabroso oye que bueno esta, sabroso para Guaracha para Tumbaña, sabroso mira que rico para vacilar, sabroso mira que rico para vacilar. Le voy a cantar el verso del lechón exagerado Yo vi matando a lechones que creerlo es voluntad Yo vi matando a lechones, señores, que creerlo es voluntad Te mantenga nada más, quiero diez mil garrafones Te echaron los chicharrones en una pala que envían Señores de Guarapos cuando hervían Quinientas, sete, caratas, y aguas, nadaban Y el plato que verte pipa, venían caballero Y estuvieron quince días, picándolo en veinticuatro Mandaron a calzar en veinticuatro Y que retore, señores, treinta pulos con cerrones Tuvieron que aparejar y lo vinieron a matar Al pueblo de Bayamón Señores y el cance de admiración lo que el público declara Que un puñal de quince varas no le llegó al corazón Ahora falta lo mejor Señores, se creen lo más sencillo Te han sacado los colmillos para verla De vapor, la muela como mejor Sin piedra, sin piedra o pa' contonera Señores, si en el mundo no viera Otro milagro patente Le están sacando los dientes Pa' puentes de carretera Sabroso, sabroso pa' guarachar Sabroso, mira que bueno Sabroso, mira que rico 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 La vida ¡Viva! Bueno, dice que Que si quieren Que les diga algo más Si no me voy Porque me han botado de otro lado y me voy Y dice así Querido amigo, quisiera Que al recibir la presente Que haya bien y que la suerte Que acompañe por lo que era Por mi parte bien quisiera Decirte que estoy mejor Señores, si al contrario mi dolor Contra de mi lecho llanto Ya soy un pobre esqueleto Que a mí mismo me da horror Ven a ser de acrú La cante para decirte Que si puedas algún día Ven a hacerme compañía Porque tanto me quisiste Que estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Todo se muestra limpio Señores de tantos amigos míos Estoy tico, he venido a verme Pues hoy que estoy la razón Y veo que en mi soledad Esa llama la amistad Es tan solo una ilusión Cuando no está en condición Tiene amigos a granel Señores, pero si el destino es fiel Hacia la misma nos tira Vemos que todo es mentira Señores, y que no hay Amigo fiel Amigo fiel Me fui Amigo fiel Me va A ver Soy baila contento Capita Sabor Soy bandido Morte adentro Todo me baila contento Soy guajiro Morte adentro Adentro Vene, 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 vene Vene, vene, vena, vana Vene, vene, vena, vana Vene, vene, vena, vena, vena Vene, vena, 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 vena Muy amable, gracias Mi hermano, esas manos Para Celio González Y ahora voy a presentar Con mucho gusto A otro de los grandes De México Melón No me asustes que no corro Que yo no creo en alarde No me asustes que no corro Que yo no creo en alarde Porque antes de ser cobarde Pancho, la casa, se socorro Que a mí me dijo el poeta Nacho, teñez, cabezo Que para ser buen cantor Se necesita una imprenta Yo no ando buscando guerra Ya nadie quiero enseñar Pero da fuerza a cantar Con los pies sobre la tierra Que en mi inspiración se encierra La más sincera emoción Filosofica expresión Que no peca ni delinge Para que me identifique Luis Ángel Silva Melón Don Pedro beba otra copa Que este cantor hoy convida Don Pedro beba otra copa Que este cantor hoy convida Y aunque sé que no le importa Voy a contar de mi vida Yo fui nacido y criado Por un humilde sendero Mi padre fue peluquero Honrado a carta cabal Luchaba porque en su hogar Nunca faltara el sustento Soñando que con el tiempo Yo sería contador Pero entre el fútbol y el sol Me impidieron continuar Mas yo me haría envidiar Al convertirme en sonero Porque no solo el dinero De si mera posición Nos ofrece la ocasión De ser hombre y caballero Desde que tenía quince años Vengo cantándole al mundo Y con dolores profundos Por mí se los desengaños Soporte mil y un regaño De la autora de mis días Decía son comerías Mi muchacho ya no cantes Porque siempre a los cantantes Solo les brinda parcía Yo a mi viejita no oía Su consejo sacro santo Le dije sigo en el canto Hasta terminar mis días Mi madre vio mi porfía Y me dejó a mi destino Dijo termine el camino Te has trazado a seguir A ver si puedes vivir Siempre errante y peregrino Cuántas veces he pensado Lo que decía mi mamá Porque pude comprobar Que el sonero es desdichado Su valor no es apreciado Ni con repertorio propio Siempre un indigno no probio Acechando a cada instante Cuesino de este cantante La cárcel y el sanatorio Y hoy que cruzo por la vida Entre envidias y rencores Vivo con mil sinsabores Y mi alma dolorida Pero mantengo crecida La fe, la creencia ciega Que a todo mundo le llega Justo un reconocimiento Y esperaré mi momento Con orgullo y sensatez Porque yo nací sonero De la cabeza a los pies Sabroso 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 Mi hermano melón Sabroso Que bueno Sabroso Que rico Sabroso Que bonito Sabroso Sabroso Ay que rico Sabroso Que divino Sabroso 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 mamá Sabroso Ay que bueno Sabroso Si bajamos la banda Sabroso Algo puedo expresar Ahora la gracia les doy Oh no, no Y ahora la gracia les doy Al maestro Celio González Por venir a cantar galante En este humilde escenario Se lo digo con cantar No me confunda compadre A veces me dicen gallo Pero mire serio Yo soy el canario Sabroso Ay que bueno Sabroso Ay que rico Sabroso 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 Que bonito Sabroso Para mi hermano melón Mi más sincera gracia Para mi hermano melón Mi más sincera gracia Es usted un maestro Del dicho Del sonido Y lo que vea Para mi no hay la cegara Yo meto mano a cualquiera Y si es de cantar la salsa Que se me ponga de primera Sabroso Ay que bueno Sabroso Ya vamos a terminar Sabroso Ya vamos no a acabar Sabroso 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 Oye que no va Sabroso Para terminar Sabroso Oye sabroso 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 Gracias por ver el video.